El mes de mayo se acerca para todos nosotros. Mayo es un mes netamente mariano y aquí en el Colegio Salesiano San Francisco de Sales siempre es un mes dedicado a nuestra Madre del Cielo, María Auxiliadora. Siempre recordamos con una gran sonrisa nuestras novenas, nuestras celebraciones, el rosario de la mañana, los cantos, los altares y procesiones alrededor de nuestra Madre del Cielo. ¡Qué hermosos momentos hemos vivido alrededor de nuestra Madre! Cuando sentíamos tu bendición al pasar por nuestras casas, hoy más que nunca necesitamos de ti, Madre Auxiliadora. Volvamos a tomarnos de las manos, hoy de manera virtual y unámonos en una oración a nuestro Padre Dios para que proteja y cuide a nuestra familia por intercesión tuya. Madre del Cielo, no desoigas nuestras súplicas, hoy que tanto te necesitamos. Madre del Cielo, no desoigas nuestras súplicas. Madre del Cielo… Madre del Cielo… Buenos días, profesores, y buenos días, compañeros. Yo soy Santiago Joaquín Arihuanca. Soy alumno de en primer rato B. Tengo poquito tiempo estudiando en el Colegio Salesiano San Francisco de Sales. Me contaron que la fiesta de mayo es un mes muy especial para la familia salesiana. Esta fiesta de mayo sería toda. Y para celebrar esta gran fiesta nos tenemos que preparar. Y hoy, sí, justo hoy comienza el mes mariano. ¡Qué emoción! Pero, ¿cómo me preparo? Tengo algunas ideas. Regalemos flores a María. Tieta, si cada día realizamos una bonita acción. Estoy seguro que eso va a sentir muy feliz a nuestra mamita del cielo. Tenemos que orar. Participemos muy bien en los momentos de la oración. Y vamos a invitar a toda nuestra familia a besar también. Podríamos rezar el rosario. ¿Qué les parece que en nuestra casa preparamos un ata de María Sila Lola? Y lo decoramos con muchas flores. ¡Queramos lindo! Chicos, participemos con entusiasmo en todas las actividades durante este mes. Y así, para cuando llegue el 24 de mayo, estaremos súper listos. ¡Qué feliz gastronomía! Solo como un adelanto, los niños de primer grado le quieren ofrecer un pequeño canto con mucho amor. ¡Escuchemos! Leina del cielo llena de gracia Madre admirable, madre de Dios Pura y humilde aunque no entendías Todo le decías sí al Señor Yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Guárdame en tus brazos Reina del cielo llena de gracia Madre admirable, madre de Dios Pura y humilde aunque no entendías Todo le decías sí al Señor Yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Guárdame en tus brazos Me acerco a ti Me acerco a ti Me acerco a Dios Donde estás tú Está el Señor Me acerco a ti Me acerco a Dios Donde estás tú Está el Señor Me acerco a ti, me acerco a Dios, ¿dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a ti, me acerco a Dios, ¿dónde estás tú? Está el Señor Madre, madre de Dios Madre, madre María Reina del cielo, llena de gracia, madre admirable, madre de Dios Pura y humilde, aunque no entendías, todo le decías sí al Señor Yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Tú, guárdame en tus brazos Reina del cielo, llena de gracia, madre admirable, madre de Dios Yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Me acerco a ti, me acerco a Dios, ¿dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a Dios, ¿dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a Dios, ¿dónde estás tú? Está el Señor Me acerco a Dios, ¿dónde estás tú? Está el Señor Madre, madre de Dios, madre de Dios Madre, madre, madre mía Madre, madre de Dios Madre, madre María Madre, madre de Dios, 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 madre de